Se sacó adelante, no sin problema, la ley del matrimonio gay, pero hubo una época en mayo en la que se celebraron muchas manifestaciones en contra. Ahí iban a botella, ahí va Mariano Rajoy, iban los obispos, ¿vale? Esta es la crónica del país de aquella manifestación. Decía, globos y banderas de España jalonaron la manifestación. Las pancartas más explícitas llegaron de Valencia. Mujer y hombre igual a matrimonio. Hombre y hombre y mujer y mujer igual a marimonio. Hombre, ¿no? Bueno, y otra pancarta. ¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Cerolo? Bueno. Y la mejor pancarta para mí, que además es que me acuerdo perfectamente de cuando leí esta noticia, la carcajada que solté hace 15 años, 16. Había carteles que rezaban, ZP, no soy un experimento, soy un niño, o sodomía, no con mi dinero. Sodomía, no con mi dinero. No quiero ser cómplice. Es muy asodomía estatal. Pero esa gente, ¿cómo cree que funciona la sodomía? Pues con impuestos. Hay una parte de la recaudación de Hacienda que está destinada a potenciar la sodomía. Sí, a lubricar culos. Pero además es calcada del pensamiento neoliberal estadounidense. Sí, sí. No sé qué, not with my taxes. Sí, sí. Es tal cual, es calcada de cualquier niño youtuber te la podría afirmar esta frase, ¿no? Bueno, vamos a... El que quiera dar por culo a Andorra. Exacto. Vamos a cargarnos la que teníamos de Intereconomía porque vamos muy largo. Ya voy a hacer la última que tiene que ver un poco también con este rollo. Y que fíjate, viene del otro lado porque estamos hablando ahora de la revista Interview, que era una revista... Perdón, es que estoy todavía empateando. En la tele que nos regaló Zapatero hicimos mucha risa con eso. Hombre, claro. Entonces, Noche H nos hicimos mucha risa porque además sacamos la imagen. Bueno, esas mani nos dieron la vida. En el otro lado, la revista Interview, una revista que a ojos de hoy puede ser, lo es, machista y demás, pero que era una revista progre, una revista avanzada, que aparte de una chica en pelotas o un chico a veces, hacía reportajes de investigación muy buenos sobre la corrupción y tal. Es que todo lo que siempre se ha dicho, todos los pajeros. No, pero es verdad. Es verdad que no es el caso de Playboy, ¿no? Ya, ya. No, por los artículos y tal. No, es que realmente había buenos... Bueno, el caso, se celebran en el ochenta y pico, creo que en Los Ángeles, unas Olimpiadas gays. Vale. ¿Vale? Olimpiadas gays, si fueran las Olimpiadas de Los Ángeles. No sería con nuestro dinero. Paralelamente a las Olimpiadas del ochenta y pico. Es que no sé si fue exactamente en el ochenta y cuatro, pero fue en los ochenta. Si no fue ahí, fue antes o después. Lo que importa es el titular que, claro, algún redactor de Interview dijo, no puedo dejar... Esto está aquí, me viene el balón. Esta oportunidad y lo de siempre, ¿no? Qué titular yo podía ponerle a esto. Joder, que se me ha ocurrido este... Pero, ¿qué coño es Interview? Tú ponlo, ¿no? Y luego ya, si es que eran otros tiempos. Claro. Vamos a ver el titular de la revista Interview, esta vez con foto de las primeras Olimpiadas gays del mundo. Ahí está. Maricón, el último. No, hombre. No, hombre. Pero, hombre, ¿por qué? Hasta aquí mi sección, gracias. Cómo hemos cambiado. Gracias, Julio. Menos mal. Apuesto el cómo hemos cambiado más triste. El de, joder, en la que estábamos, ¿eh? Es que me ha cambiado mucho. Uf, y menos mal. Y menos mal. Y menos mal, porque ahora esos concursos de las mejores tetas. A ver, yo no sé si eso incumplía algún tipo de normativa.